¿Puedo bailar? ¿Para que no me meto? ¿Qué le da pérdida? ¡Baila con la peruquina! ¡Baila con la peruquina! ¡Baila con la peruquina! ¡No, me denuncia! ¡Tienes miedo! ¡Tienes miedo! ¡Esto ya es grosero! ¡No, me denuncia! ¡Son bromas de pedido! ¡Tienes miedo! ¡Ya saben que ahí lo quieren! ¡Así les digo siempre! ¡Vaya sacándose un dólar y dos coras para el café con pan! ¡A mañana! ¡Quiero cafeína! ¡No nicotina! ¡cafeína! ¡No, no quiero... ¡Cafeína! no nicotina, ni cocaína, cafeína es bueno no, yo voy a ir a ver cafeína no, yo voy a ir a ver ahí, ahí, ahí ven al baile porque dicen que es muy alto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!